La prensa, la prensa, la prensa, haga su trabajo, haga su trabajo comando, haga su trabajo comando, haga su trabajo, está en una distancia prudente, no están interviniendo con su trabajo, ¿verdad que sí? No, ok, haga todo su trabajo en su distancia, no me coartan por favor lo que me confiere la constitución. Ah, bueno, ustedes quito esto desde el perímetro que yo estoy y ustedes hacen su trabajo. ¿Cuál es el meneo? ¿Qué es lo que están escondiendo? Camino me grabó. Ok, ¿qué es lo que están escondiendo? Yo lo grabo, abril. Estoy grabando, pero ¿por qué ustedes reaccionan así? ¿Qué están haciendo? Hermano, ¿cuál es el movimiento? Yo no puedo ver el carácter. ¿No está en declaración? ¿Algún infectado? Gracias. 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 Hermano, ¿cuál es la novedad? ¿Sabe cómo es? Trabajando, buscando. ¿Buscando? ¿Por qué el movimiento precisamente en este hogar? No, no, dígase que eso en todos los lugares lo están haciendo. Ok. Dama, ¿por qué se acercan aquí al lugar sur? ¿Cómo es? ¿Por qué vienen aquí a hacer el movimiento? Porque yo tengo un hijo aquí que tiene tuberculosis. Vinieron a hacerle la prueba a ver si él tiene la cosa esa que anda. Ok. ¿Usted pidió a Salud Pública que viniera? Yo pedí, yo pedí que viniera. ¿Le hicieron la prueba ya? Sí. ¿En qué día dicen ellos que le entregan? No sé, ya no me dijeron. Ok. No me dijeron. ¿Cómo se llama esto aquí? La Piña, el barrio La Piña. Ok. Gracias, dama. Gracias.